Con tan solo 28 años ha logrado consagrarse como la arquera más solicitada del país. Ha jugado en clubes muy importantes de Bolivia como Florida, Universidad y Deportivo Ita del Departamento de Santa Cruz. Cuatro años jugó también en Tarija en los clubes de San Martín y Andalucía. Llega con experiencia desde Brasil, Paola Álvarez para comentarnos todos los detalles de su viaje a España, donde va a estar jugando en la ciudad de Santander. Esto y mucho más, solo aquí en Fútbol Connect. Hola, con 28 años ya se presenta esta oportunidad que va a abrir bastante puertas para el fútbol femenino en nuestro país. Bienvenida a Fútbol Connect. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista, Andrés. Bueno, agradecida por esta nueva oportunidad y sé que va a ser para que nuevas futbolistas y nuevas arqueras salgan del país. Yo sé que va a ser una oportunidad muy grande y que se van a abrir las puertas para muchos futbolistas que tienen bastante talento en Bolivia. Muy bien. Pudimos haber comenzado esta charla hablando de sus inicios, de sus carreras. Pero creo yo que da la importancia al poder resaltar esto, que es tan importante la primera arquera boliviana en jugar en Europa. Así es. Realmente yo hasta ahora no me la puedo creer que va a ser la primera arquera en salir a Europa. Entonces, estoy agradecida con Dios, con mi familia, con mi mamá más que todo, que ha sido la que me ha apoyado desde mis inicios. Entonces, sé que con la bendición de ellos me va a ir bien, con el esfuerzo que voy a poner en cada entrenamiento. Va a ser que se haga posible el sueño que lo he tenido desde hace mucho tiempo. Y que lo ha trabajado también con el tiempo. ¿Cómo se da esta oportunidad de que este sueño sea la realidad? Bueno, primero, yo creo que fue gracias al apoyo de la federación, porque confiaron en mí para ser parte del cuerpo técnico. Gracias al profesor Cardoso y al señor Alígri Rocavado, que fueron los que me abrieron la puerta a volver otra vez a la selección como entrenadora arquera. Muy bien. Fue así. Perdón, no entiendo. Fue así que pude viajar a España para el campeonato de Cotif. Y allá tuve la oportunidad de charlar con representantes, que son los que mueven futbolistas varones y mujeres a otros países. Entonces tuve la posibilidad de charlar con ellos, mostrarles mis videos y ellos ya tener charlas con los clubes para que se den la oportunidad. Fue así de esa manera que hablaron para que yo pueda hacer unas pruebas en la ciudad de Santander, que es el club de ahí. Y cuando terminan el campeonato de Cotif fue que me movilicé a la ciudad de Santander, gracias también al apoyo de mi hermana, que ella vive en España. Entonces ella fue la que me ayudó a movilizarme, porque a veces uno quedarse solo es complicado. Y ahora hablando acerca del club en el que vas a jugar, ¿qué sabe de este club? Coméntenos todo esto. Bueno, el club se llama Real Racing Club Santander. Juega en la segunda división de España. Es un club muy grande, es muy grande, tiene bastante apoyo logístico. Pude conocer las canchas en las pruebas que hicimos. Son canchas muy buenas, de buena calidad. Los entrenadores son profesionales muy importantes, muy grandes. Entonces el llegar a Europa y llegar a un club grande es importante y te ayuda a crecer como persona y como futbolista. Y aparte que ya tenía la experiencia previa de haber podido entrenar en Brasil en esta oportunidad que se le dio. Eso fue lo que me ayudó a llegar a un nivel, quizás mejoró un poco más mi nivel, ¿no? Porque estuve cuatro meses en Brasil en un club muy bueno que es el club de Taubaté. Estuve entrenando, teníamos entrenamientos muy exigidos todos los días, entrenábamos hasta los días sábados. Y entrenamos doble turno. Entonces como que llevas un ritmo de entrenamiento, aparte de entrenamiento exigido en el tema de gimnasio, en el tema de entrenamiento de arqueros aparte. Entonces llevas un ritmo elevado y muy bueno. Entonces que eso me ayudó a llegar en óptimas comisiones a España, ¿no? Para llegar a hacer las pruebas de una buena manera porque fueron pruebas físicas y también pruebas especialmente de arqueros, ¿no? Y el colectivo también que hicimos un poco de fútbol reducido para que el entrenador me vea. Y el entrenador quedó muy contento con mi rendimiento, el DT, y el entrenador de arqueros. Y gracias a ellos estuvo la presidenta justo en ese entrenamiento. Entonces fueron los tres que me vieron y ya de esa manera fue que tuvieron la reunión para ver el tema de mi contrato, ¿no? Y que no debe ser algo fácil, ¿no? El tema de esas pruebas, mucha resistencia. Sí, sí, sí. Fue exigido. Fue una prueba de resistencia. Entonces fue muy exigido. Muy bien. Ahora, también hay la experiencia de haber podido ya representar a la Verde en otras ocasiones, ¿no? Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de representar a mi país, representar esta camiseta que es muy importante, este escudo. Yo creo que uno siempre que va a una selección y uno canta el himno nacional, la temil por hora al corazón. Entonces, eso es siempre bonito, de tratar de dar siempre lo mejor en cada partido, por la familia, por el escudo, por Bolivia. Entonces, yo creo que eso fue lo que me llevó a quizás tener un poco más de experiencia, ¿no? Pero tener un poco más de rosa internacional, de jugar varias selecciones, también jugar varias Copas Libertadores, que tengo la oportunidad de jugar con los clubes que he estado. He ido a las Copas Libertadores, fui a refuerzo con el clubita también, entonces eso me ayuda a crecer como futbolista, ¿no? Tener un poco más de roce. De roce. Ahora, hablando de los pilares, de los soportes que le han ayudado a usted a continuar hacia adelante con su casera, es muy importante la familia. Sí. La menciona su mamá. Sí, así es. ¿Qué tan importante, bueno, sabemos que para cualquier persona la mamá es muy importante, ¿no? Pero, ¿qué tan importante ha sido para usted su carrera poder tenerla a su lado? Bueno, mi mamá es todo para mí. Ella fue la primera que confió en mi talento y hasta ahora lo sigue haciendo. Desde mis inicios, ella fue la que me llevó a la calle Matawiche a mis 12 años. En una vacación nos llevó a mis hermanos, a nuestros hermanos, a César. Siempre hacíamos deporte. Desde pequeña hice fucsal, hice karate, hice básquet. Entonces, ella era la que nos llevaba a estar siempre activa en los deportes. Ella también era deportista. Entonces, a ella le gustaba que siempre estemos en constante, aprovechando las vacaciones para hacer deporte en el colegio también. Entonces, ella fue la que me llevó a la calle Matawiche a los 12 años para yo comenzar. Ahí no había fútbol femenino todavía, cuando yo comencé. Al año siguiente, a los 13 años, fue que recién hubo fútbol femenino. Ingresé al Club Florida. Estuve muy agradecida con la calle Matawiche por abrirme las puertas, porque ahí fueron mis inicios. Ahí comencé, fueron mis primeras selecciones que estuve, gracias a la calle Matawiche, porque gracias a eso me hice ver. Fuimos a nuestra primera Copa Libertadores con la Matawiche. Fue el primer club de la Matawiche que fue una Copa Libertadores. Y, bueno, claro que primero comenzamos con las nacionales, ¿no? Fue un club y un equipo muy joven el que iniciamos en la calle Matawiche. Y que es muy importante aclarar que, bueno, por este tiempo que usted jugó en Tarija, mucha gente pensaba que usted era allá, sin embargo, escruceño. Sí, inicié en la Matawiche, estuve 10 años en la calle Matawiche. 10 años importantes, fue mi primera familia en la calle Matawiche. De ahí pasé al Club Universidad, tuve dos años, fuimos a la Libertadores. De ahí fue que recién me fui para Tarija. En Tarija viví cuatro años, trabajé y fui en... Ahí fue que estuve dos años con San Martín, fuimos a la Libertadores. Y de ahí fue que tuve mi último club, que fue el Club Andalucía, que logramos cosas importantes también. Bueno, y sin duda alguna, el fútbol deja muchas cosas. Sí. Pero algo muy importante son las amistades. Así es. Y nosotros aquí, junto con la producción, tenemos un video que le ha mandado una amiga muy importante para usted, que queremos que lo vea. Por favor. Hola, amiguis. ¿Cómo estás? Sabes que estoy feliz por ti, por esta nueva oportunidad que se te está dando. Dios sabe premiar a aquellas personas que se esfuerzan, que tienen disciplina y tanto vos como nenas se lo merecen. Espero que les vaya súper bien. Vos sabes que te deseo lo mejor del mundo y que cuentas conmigo para lo que sea. Y yo sé que lo vas a llegar lejos porque eres la mejor. Yo sé que vas a dar todo de ti y que Dios siempre te acompañe. Un abrazo. Bueno, agradecemos también a Dani Pedraza, que fue nuestra cómplice en todo esto. Y bueno, no hay cosa más linda que poder tener una familia en nuestro hogar, pero también una familia en cancha. Y bueno, qué tan importante es también tener jugadoras. Que aparte de ser jugadorasa, Dani es una jugadorasa, tener esta amistad tan linda con ella. Tú, Dani, nos hemos conocido desde muy pequeñas en la Academia Tahuiche, nos iniciamos también en la Academia Tahuiche. Entonces, eso es lo bonito del fútbol, que te da grandes amistades. Te da personas importantes que marcan tu vida. En cada equipo que tú vas siempre logras unirte a una persona. Entonces, tienes casi los mismos ideales, la misma forma de pensar, de mejorar, de quizás ver un futuro mejor para cada una y llegar siempre a un nivel más alto. Entonces, eso es lo que nos une, porque tenemos un mismo pensamiento y eso es lo importante, tener personas importantes que te estén apoyando en cada decisión que tú tomes. Y te ayuden a crecer, te apoyen en las decisiones que uno toma como futbolista, que a veces es dejar la familia mucho tiempo, dejar las amistades, dejar personas importantes por cumplir un sueño. Entonces, es muy importante tener las amistades que están a tu lado en las buenas y en las malas. Y le doy gracias al fútbol por haberme dado grandes amigas. Y son como unas hermanas, realmente. Que es parte de la familia también. Sí, así es. Bueno, la tecnología ha ido avanzando y también nos permite estar comunicados. En el caso de usted con su hermana, que está en España, ahora ya no van a estar tan lejos. Y nos permite sentirnos tal vez de alguna manera más cerca, ¿no? Y como Fútbol Connect se ha creado una aplicación que permita, además de poder promocionar el talento en todas partes del mundo, permite también que estemos más conectados y sobre todo con esta pasión del fútbol. ¿Cuál considera usted que es la importancia que tiene esta aplicación para, no solo para los futbolistas, sino para todas las personas que tienen esta pasión y este amor por el fútbol? Es importante, ¿no? Que cada vez vaya como que mejorando el tema de ser, de mostrarte más, mostrar tu talento. Entonces ahora con esta aplicación no solamente te ayuda a vos a mostrarte, sino que te ayuda a que la demás gente, empresarios, todos vean las aplicaciones y vean a qué clase de jugadora hay en tal país, qué posición, cuáles son sus cualidades. Entonces, el hacerte mostrar no solamente un tema de Facebook, de los videos, entonces con las aplicaciones como que te ayuda más a estar en constante, ¿cómo le digo? Que cualquier persona pueda entrar a la aplicación y decir, ah, esta jugadora está activa, entonces esta jugadora juega en tal selección. Entonces, el apoyo que da el fútbol con Econ cada vez que se está actualizando más temas en las aplicaciones y todo lo demás, eso va a ser importante porque te va a ayudar a mostrarte, a crecer y estar siempre actualizando tu información. Ahora, gracias, yo me acuerdo que cuando nos conocimos en Tarija, justamente en el Nacional, en aquella entonces era Nacional Simón Bolívar, la recuerdo con mucho grado porque, bueno, yo ahí fue que me enteré que usted era cruceña en realidad, y bueno, 2017, si mal no recuerdo, y ya en este 2019 se está yendo a España. Entonces, en lo personal creo que me siento muy orgulloso también como boliviano, y me alegra que el talento esté siendo reconocido, y sepa que no solo yo, sino como fútbol con Econ también estamos muy orgullosos por usted, así que muchas felicidades por eso. Muchas gracias. Y antes de irnos, por favor, me gustaría que a la cámara dé unas palabras de aliento para todas esas señoritas que tienen ese talento, que tienen esa garra y ese sueño de poder estar en su lugar, y ahora que sus sueños están siendo realidad. ¿Cómo lo logró? ¿Y qué es lo que le dices a todas esas señoritas? Bueno, primero quiero agradecer a Fútbol Conet por la oportunidad que me da de estar aquí en su set, agradecerles a mis amistades que me han estado apoyando, a mi amiga Dagny por el video de apoyo que me envío, muchas gracias a mí. Agradecer a mi madre, que es la persona más importante de mi vida, a mi mamá, gracias mami, gracias a vos soy lo que soy, a todas mis amistades que me están apoyando en este nuevo reto en mi vida, a la federación por haberme dado la oportunidad al profesor Cardoso y a Lili. Y bueno, a decirle a la juventud que sigan adelante. Yo sé que ustedes pueden, con mucho sacrificio, mucha humildad más que todo, disciplina, siempre creer en ustedes que todo es posible, trazarse a una meta, porque si uno no se traza a una meta, es como que no, no, no te llegas a, no llegas a cumplirla, yo creo que hay que trazarse una meta, es decir, yo puedo llegar este año a este lugar. Háganlo con fe, con mucha fe, que con Dios todo es posible, mucho sacrificio, dejen muchas cosas de lado para cumplir sus sueños, enfóquense en el deporte, que es lo más lindo, háganlo con mucho amor, dedicación, y sé que lo van a lograr con mucho sacrificio. Esas palabras también me han llegado a mí. Muchas gracias, Paola, esperamos estar en contacto, lo decíamos, la tecnología ya nos permite hacerlo esto, así que, tenemos la fe de que van a haber muy buenos resultados en este club, que es un club muy importante, y también sabemos de la capacidad que tiene, así que, felicidades nuevamente, y siempre bienvenida aquí en Fútbol. Gracias, Andrés, es un gusto siempre charlar contigo. Muchas gracias. 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 Gracias.